Música ¿Qué ha llegado? 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 ¿Has llegado bien? ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es? ¡Ricardo! ¡Arricola! Aguanta que te suelta, aguanta que te suelta ¡Entro, directo! ¿Cómo se va a manazar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo salgan? ¿Alguna sorpresa y también un reconocimiento? ¡Un auto! Un auto, exactamente cero kilómetros lo espera la parte afuera pero antes del auto nosotros vamos a darle algo que con muchísimo cariño la gente de Ciudad Comercial del Recreo siempre estrella a sus artistas así que vamos a llamar a Carito Araúz por supuesto de Ciudad Comercial del Recreo para ser la estrella de Richard Narcon un fuerte aplauso muchas gracias con mucho cariño estas cosas son las que quedan ahí en el cuartito de los rincón nosotros nos levantamos todos los días para recordar el cariño del Ecuador, así que muchas gracias los tres, los tres, los tres acá Ecuador, muchas gracias Grito y muchas gracias al Centro de Comercial del Recreo le van a tomar una foto, haga de cuenta le dimos un carro a Ricardo Arjona eso ahí sonría como que le dimos un perrito como que le dieron un carrito excelente, como si fuera un carro oye Ricardo, usted me comentaba otra vez en la radio cuando justo estábamos haciendo la invitación que nunca se había ganado nada que por primera vez en Ecuador Ricardo Arjona le hacían este reconocimiento si es verdad, lo único que había ganado era un tarro de durazno en un bingo pero bueno, una historia muy triste que no he querido de hecho he tenido que pagar para hacerme yo unos premios ahí en la empresa de trofeos pero bueno no se preocupe siempre ahí el cariño fuerte el aplauso aquí está Ricardo Arjona y yo pregunto a la gente ¿lo dejamos ir? que se vaya ok, ahí está ahora sí la foto póngase contento feliz vamos, vamos, vamos ok, ahí estamos listos que se vaya ¿cuál Ricardo? ok algo como o sea, si aquí se sube te conozco que viva la madre que viva la mujer que viva la madre 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 muchísimas gracias y no se va con las manos vacías mire para cuando esté tomando cafecito o un té alguna cosa un agua aromática o alguna agua rara esa noche hoy sea tu poder tratar tu muerte evitar tu música y bailar contigo te darás cuenta mía que no te atrever escuches sí muy buenas tardes mía ¿dónde están los enamorados de las mamitas? ya está tarde cantamos oh ¿qué es eso? ¿qué es eso? no te atrever ore CD lo que hors entran ¿Te la sabes, me ayuda? Si Un momento a ver Muchas gracias por estar aquí Yo quiero ir a donde estamos la gente más pareja de la tarde Eso, donde estamos las mamitas Felicidades, mamitas Gracias Me ayudan a cantar, ¿cómo es? No sé 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 Acérquese, Pedro que ladra no muerde Así que vengan a más, acérquese Le van a ser incluso aquí Para la gente que está arriba también puede bajar un poquito más Y llenamos todo este espacio maravilloso Ahora sí, estamos listos Y ya voy a ver quién canta más las canciones de Roberto Carlos Pantela Regala también este jugo a la Cona Arriba 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 Bueno, el siguiente tema El siguiente tema que quiero dedicarles ¿Ah? Es un tema muy... Es un gris para las mujeres y para las mujeres Estos vacunados 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 Perfecto Estos vacunados Estos vacunados Así que muchísima atención Yo quiero pedir un fuerte aplauso para... Noel Chávez ¡Gracias! Y vamos a llamar a nuestra querida Carita Arauz Que le va a ser entregada en este momento de... La estrella de Ciudad Comercial En Recreo Así que... ¡Felicidades! ¡Elar Juana! Por favor, un aplauso ¡Vamos! 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 Arriba ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias por eso nos despedimos! ¡Qué gusto enorme! ¡Yo me llamo sin banderas! ¡Y yo me llamo con banderas! ¡Venga! 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 Este mar Este mar Este mar Este mar Este mar Este mar